Pa' acostumbrarse a huelga no patea, me llegan a casa no se capea Solo modelos como varea, multiplicar cien es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea, algo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que curre y la mete, hasta que Lebron lo caldea baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón no es la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas, y menos en esta Ni la ubico que te la recta, al final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta, y saco las que son y los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis, cabrón y te vamos a dar catequesis No he metido un c***, y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de p*** desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú jeba me llama y le digo que sí Te lo voy a cambiar, yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo, sigo aquí Volví, tú no es pa' meterle al beat Pero cómo es que volví, yo no entiendo si yo nunca me fui Más duro que el b***o mío Jode conmigo y sale pa'l tío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi, me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcan el suena Por más que lo bloqueemos Alcan el llena todos los conciertos Y nosotros no lo tenemos Tu ronca cabrón y tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de p*** desde que nací Tu ronca cabrón y tú no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Le digo que sí Soy un hijo de p*** desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Puedo con la incetería Estos cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios Sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy sin miedo me le engancho No metemos a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que sí, sin maleante Cabrón, yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percosé Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara Te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón, te vamos a dejar Brincando como en el Lollapalooza Maribona, la jugu y pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadillas Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR Te pillan los dos mil New York Austin, baby Oh, shit Bad Bunny El conejo malo Y yo soy el duende malvado Hear this Music O sea que nos quedó cabrón Dicelo Luyan Mambo Kings Sprrrrraa Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Yo expiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé, ey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tristeo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Al que guía solo Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Ey, ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cerveza Y me acordé de cómo tú me besas De todos los cuerpos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Ey, yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Eh, pero te soñé despierto Ey, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal J, lo que quiere es pescar Eh, esta puesta pa' bellaquear Eh, yo no la paro Y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue a la que no me conoce Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Cuando se avita el porr Tiene el booty aquí El perú solo pa' antiamor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea Eh, un par de psycho estoquea No breguen la calle Pero está vaquea La baby está muy dura Pa' mí que está vaquea Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh, niña buena se le nota Eh, pero le explota la nota Y, se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en toito la pose Eh, me la come entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, eh, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un piso Como la 512 Me la come entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco Eso llueve ahí Ella se ve así Yo la desvestí Nunca dice no Siempre dice sí Cuando quiere bailar Ver de Moula Sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce Que sabe que hoy se bebe A portarse mal Pa' sentirse bien No quería fumar Pero le dio el pen Una Barbie Pero no busco un Ken Siempre le llego Cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad Y a veces mente también Apaga las notificaciones No tiene lo suyo No tiene lo suyo Pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la veo no le hable de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la coma entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Si la veo no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la coma entera Nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Me sigue Dímelo a volver Bad Bunny A ti no quiere Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co J-Cortez O va asistir Bad Bunny Na-na-na-na Bad Bunny J-Party J-Cortez No va a ser usted Bad Bunny Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si más si vuelvo a poner un ritmo así Lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis La Trinidad Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a ver Contigo me sube lo verás Te toco y hasta el mundo deja de ir A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu bobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, no soy tuyo, no soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu bobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la hay Ella es la favorita de tu mai El caco que tenía, todas las Jordan y las Nike Dile a tu bobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que en la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era ando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita Tú, qué penita Tú, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvide la suerte estallada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo y yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recorvaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era ando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era ando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Tengo un par de baby explotando a Marcelo y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Dime qué vamos a hacer Que tengo pa' beber Disfrotándome a Marcelo y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, 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 ey Y ella es tan buena Pero tú estás mejor Trae de costo y alcohol Por ti le picheo la tengo en jol Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo Como Anuelo Karol G Quieres perreo, no balada Tú eres una pichar Pero yo estoy puesta pa' la nueva entrada Y qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que es tu día Esa culo es grande liga Que ella te lo vendía Y dime qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que es tu día Pichea la camilla Ey, ey, porque tengo pa' beber Baby explotándome a Marcelo y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estamos, ay, yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Que tengo pa' beber Explotándome a Marcelo y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estamos, ay, yo que tengo sed Ey, ey, ey Yo sé que no eres fan de romanticismo Y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo Moviendo el booty no se va de ritmo Punto 10, en la cama va a haber un cimo Quiero jalarte ese pelito de rubio Y darte en 4 el 4 de julio Mañana tengo examen Pero tú lo sabes Que si me llaman a estudio Mami, concéjeme esta pieza No somos nada, no somos nada, ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza Mami, concéjeme esta pieza No somos nada, no somos nada, ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza, ey Y todos los culos de Miami, explotándome el cel y yo pensando en ti, estoy a tomar sed Tú siempre estás mojada y yo que tengo sed, eh, dime qué vamos a hacer Que tengo pele, baby, explotándome el cel y yo pensando en ti, estoy a tomar sed Tú siempre estás mojada y yo que tengo sed, eh, dime qué vamos a hacer Oh, 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 oh Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hongo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la guru Me tuvieses parqueado, dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil Gástalo en Sephora, Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres guirlando motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones, lo que digan tu amiga Ya yo me interesa, no está cuando me veo Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya vas a ver, ya vas a pulgar Y yo no te lo quito, después de los parís Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas, no me busques en Instagram Te casas, ey Ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 1023, bien cabrón Contigo hay un blón Tú te ves asesina con ese man Me matas sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los munchies De tanto mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Yeah, 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 yeah Yeah, ay, ay Disfruto el poder verte Aunque no sea conmigo No, ay Tengo que conformarme Con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré Y resulta que es prohibido Más adelante vive gente Pero no me he movido Sigo estancao Siempre soñando contigo El día me explotao Pero lo debo enleído Mil letras siempre tienen Tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas El lápiz sin punta De todo lo que escribo Más que tienes la culpa Llevo un año pagando La misma multa Tú eres ese mal Que no sé por qué me gusta El no poder Olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Y sin ropa en mi cama Y no me gritando Y si me llamas Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Voy volando Que sufra de vertigo Y si me caigo No tengo un plan médico Con tu cenote Yo me siento en México Contigo el doctor Me médico Así que renta Olvida el pasado Que el futuro Lo tiene este frío Solo va a tener un por siempre Pero yo le llego Solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby voy volando Por si la señal me falla Y si me llamas Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llamas Yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar Lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie Pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara Cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo Tu wallpaper de fondo Ando sin salvavidas Nadando en los hondos Yo siento tus latidos Aunque me quede sordo Y dime tú Cómo es que se sana este dolor Si ya la ve la sábana Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya pruebo una cuenta Pero extraño tu sabor Si tú me llamas Yo le llego más rápido Que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas Se siente la diferencia Ser una maldición O coincidencia Con ese culote Y esa corita Tú eres la mami favorita Si estuviésemos en kinder Te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven Y piden un deseo Baby tú tienes algo Que yo solo veo Ya no quiero más premios No quiero más trafeos Yo lo único que pido Es mañana verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento Me cansé de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas Lo llevo volando La hora, la hora Que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Los dos juntas vibrando Ey No importa dónde y cuándo No importa dónde y cuándo Latino gang gang Neo I am a remix Let go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte traje ace Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la neve Y terminamos a las diez AM Cuando la toco Ella vena se viene Yo estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene AM Cuando la toco Ella vena se viene Yo estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene Cuando te conviene Viene Me voy allí Pa' que conmigo entrene Nunca falta un pal De los weekendes La baby bien loco Me tiene Ya comí Pero quiere que me la cene A la uno A los dos Bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco Terminamos Y la dejé A las seis He tenido ganas De volverla a ver La recogen La B8 A eso de las nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama Me la lleve La recogen La B8 A eso de las nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama Me la lleve AM Cuando la toco Ella vena se viene Esto es pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene AM Cuando la toco Ella vena se viene Yo estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma Que por ti madrugo Si tienes trabajo De la uni yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede Tranquila no lo deje Eh, dile que tú y yo Somos amigos Y quiero que me aconseje Se pule artista Me avisa si quieres Que lo maneje Que pa' ti trabajo De ocho a cinco Al mínimo Cuando tú lo mueves Mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes Que me pongo tímido Prendemos y eso Se me quita rápido Pichea todo Y vámonos pa' mi cono Que hay el sueño Que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea Baby, a ti no te digo Que no Salimos de noche Y llegamos a M Cuando la toco Yo deco Yo de no se viene Estoy pa' darte Lo que tú me alcanas Se trepa y dice Que ella se hizo nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces 300 por las 11 Me das la vela Y llevo antes de las 11 Salimos de Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me pichea entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo vas a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 A M Cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay A M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che pa' darte, man Nio Fluid Okay Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Show Nio Bad Bunny, baby Che pa' darte, man Latino gang, girl Nio J Balvin Llama Flora muy, yo La criatura bebé El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mújame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Subo en la cana, tú bailando, seduciéndome Imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, fusionándose En fuego, pan, prendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mújame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mújame Con tu cintura, gozaré Con tu cintura que provoca Con ese swing, atrápame Báilame, yeah, yeah, yeah Me ha hecho mangos a la criatura Báilame, báilame Báilame Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las veces que te lo matí Pensando en todas las veces que tuve pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti No sé por qué Diablo me engaño Diciendo que te olvide Cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada Maldito, año nuevo Y lo que me trajo Me batieron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pensando en ti Siempre cabizbajo Me veo el listo Nada que rebajo No sé por qué La vida me ultrajo Pensando en coger un atajo Conocí a alguien Pero no sé en un que encajo Por menos que seas tú Baby, te quiero Aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario Pero Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz No, I like dollars, I like diamonds I like stunning, I like shining I like million dollar deals Where's my plan Which I'm signing I like those Balenciagas The ones that look like socks I like going to the chula I put rocks all in my watch I like Texas from my exes When they want a second chance I like proving I do what they say I can't They call me Kauri Kauri Dang it body Spicy mommy Hot Somali Hotter than a Somali Bro, bro, bro Rari Hop up to school Jump in the coop Pick the ball on top of the roof Fixing them As hard as I can Eating halal Driving a lamp So that bitch I'm sorry though Buy my coins like Mario Yeah, they call me Kauri I run this shit like Kauri Yo Diamond district in the chain Sir, why you know I'm gang, 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 gang Just to stop and blow the brand Oh, he's so handsome What's his name? I need the dollars To try to beat it up like pañanas Turn the chops, close the curtains Bad chicks make them nervous Chambéan, chambéan Pero no jalan Tú compras todas las Jordan Boa, a mí me las regalan I spend in the club What you have in the bank This is the new religion bank In Latino, gang, 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 yeah Tato de hacer dieta Pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mude la Gucci pa' dentro de casa Yeah Nati no te conoce ni en plaza El diablo me llama Pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie Que viva la raza Yeah Me gustan boricua Me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana Como me ve el culo la dominicana Lo rico que me chinga la venezolana Andamos activos perico ping ping Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo y valentín Yeah Aquí prohibido a Maldi le charitín Que perpico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín I'm in the district in the chat I'm in the district in the chat I'm in the district in the chat Certify you know I'm gang, 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 gang Just to stop and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah I need the dollars So try to beat it up like pañal Turn the chops, close the curtains That shit make a nerve No, he's so handsome, what's his name? Como Celia Cruz tengo el azúcar Azúcar Tú que va, me vio Y se fue de pecho como Ginny Luca Te vamos a tumbar la pelga Y arranca pa'l carajo Que a ti no te va a pasar la buca Mi tele y valenciaga Me reciben en la entrada Pa, 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 así Like I'm ready, gaga Y no te me hagas Que un cover de b-boy Tú has visto mi cara No salgo de tu mente Donde quiera que viaja Escuchado mi gente Ya no soy high Soy como el testarosa Soy el que se la vive Y también el que la goza Goza, goza Es la cosa Mami, es la cosa Goza, goza El que mira sufre Y el que toca goza Goza, goza I said I like it like that 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 I'm the district in the chain Served by you know I got Just to stop and blow the brand Oh, he's so handsome What's his name? Lo nuestro no te conviene Pero el yo no te entretiene Sé que te insisto a pecar Lo trataste de controlar Pero no se detiene Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Pero dale, escápate Y si hay gente, tápate Y allá vamos así, cálate Porque hoy te vas pa' acá Si casi ni traté Y si tienes problemas conmigo Pégate Ya quiero ponerte a gritar Mi nombre pa' que lo recuerde Anda conmigo cuando el novio se le pierde Carita de nena buena nunca pierde Conmigo se siente cabrón Él es solo un resuelve Y qué vas a hacer Si me pego Y te jalo por el pelo Pa' mí que te va a gustar Solo déjate llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Y tú la tuya con él Y tú la tuya con él Baby yo quiero chingarte Te lo confieso Pero me conformo solo con un beso Yo no creo ni en el amor ni en nada de eso Pero no sé por qué ahora siempre que rezo Le pido a Dios que me dejes verte en uno Tú te vas Pero esta bella cara continúa Me pongo celoso cuando hablas de él Dime qué vamos a hacer Yo solo quiero hacerlo todo el amanecer Porque sé que pronto vas a desaparecer Si fuera por mí te llevaré de ira Creo que voy a extrañar la forma esa en que me mira Con cara de nena buena Pero bellaquita Esos ojitos que los poderes me quitan Quiero verte brincando Tú vamos a ir Y tu cara cuando yo te pase la lengüita Y te trajo un whiskycito con agüita tónica Yo sé que no eres virgen, que no eres católica Lo más que me gusta es que tú eres medio complicada Quiero ver cómo tus ojos se ponen con indica Balecito colorado No sé si se nota me tienes desesperado Soñando contigo todas las noches desvelado Déjame probarte y cada cuerpo al su lado Y qué vas a hacer si me pego y te jalo por el pelo Yo sé que te va a mojar Solo dejarte llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él 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 Tú la tuya con él Y 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 tú la tuya con él Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Que si quiero comerte, obvio Vas a ver la estrella sin telescopio Llevas tiempo encerrado y cacho anda como Tokio Yo que tú cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellas comentan las misiones Y eso es todo tipo de creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te casino La luna y una botella de vino Baja te salvaje, yo soy tu bambino Le gustan los magnates Pa' que le compren Valentino Y conmigo se le dio La vi en cuatro y le di gracias a Dios La malla es una santa, no sé a quién salió Tu móvil no le impresiona porque ya la vio Y sabe que pesca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que pesca Pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no sales de mi mente No, nunca Baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta Parcerita como Karol G Pero le gusta más liante a los real G Se lo metí y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Didi Hace calor pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compré los condones en el puerto Se moja y me monto como un yeco Cabrones del espacio Se lo rica que se ve no pa' el Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Baja pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entra y sale Todos los males Estorpa el tiempo en los anormales Don cuando decía dale En el carro se empañan todos los cristales Entra y sale Todos los males Estorpa el tiempo en los anormales Baby hasta Don me decía dale Más tu roquetito puenta los timbales Y si no quieres amor te dice eso Te lleno la espalda de besos Un poquito de aderezo Si quieres bajar el queso Dime nos matamos Dime tú donde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no encima de mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no sales de mi mente Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Tengo de la botella Tengo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20 Me enseñó la cédula Ey El amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, les llamo el foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Ella más si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las que son una diabla Y hoy se puso mini falta Los Philly en la olíbuta en la guarda Y me dice papi Hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Pero cuando yo dije eso Ahora yo no quiero Pero, pero Antes tú me pichabas Nah Ahora yo picheo Yo nunca te he pichao, mami Antes tú no querías Ahora yo no quiero No, tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Tú no eres una santa Ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más ante mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que esto era pa' jugar Que él no te podía enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual Tú eres igual Pa' dejar la santa El perreo te encanta Mami somos polo positivo y negativo A la flecha de cupido Siempre me la esquivo Tenemos secretos Guarda buena en el archivo No va a haber confianza Si contigo convivo Baby Está calentándote Yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quita Y vuelvo y me cita Pero yo no soy el hombre Que necesita Yo no vi con nadie No Tú sabías La que había baby El romance no es mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Yo no vi con labia No Tú sabías La que había baby El romance no es mi área No No me digas Que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy Tú sabes lo que doy No te voy a estar igual 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 No me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos muertos en la bellasquera La noche entera Eso de enamorarse no es pa' cualquiera Deja el corazón dentro de la nevera Lo tengo frío, frío Story, pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo, yo en lo mío Buenas noches fue un placer Pero no me va a convencer Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby El romanzano en mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby El romanzano en mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, bad money Mucho party, mucho money Daddy Yankee, bad money Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que esto conmigo no va Y ella no va Ahora solo quiero salir con mi propio escuadre Porque la noche es mía La voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, el trago y laero pa' atrás y de Dubái Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby, déjale stock O en el Instagram voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like No tengo cuatro, baby, tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Yo llegando con lo mío Mi squadra es lo que yo confío Que si yo yo nunca le bajo No joda baby, arranca pa'l carajo Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera El estilo de vida que yo llevo desde hace rato A mí me encanta Estoy solteria con lo que quiera Y nadie levanta mi espalda Si antes era mala Ahora viene la nueva versión y más mala Sigo haciendo fama Después yo veo que el músico llevo a mi cama Que vivir de amores Eso ya no me hace falta Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me manda Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me manda Me va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor Trago el aire pa' traír de a Dubái Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Ya, 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 ya Karoli Bad Bunny, baby I'll be on the drums I'll be on the drums Hear this music, baby Y deshala lo llám Y deshala lo llám Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa Y el que no baile que lo despelucan Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El pre pa' que le estiré va el besor Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos No contesto bien, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Le metí hasta mi crush Ya me aburraste chichar Y así soy mil y sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Y porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón, busca el team Estoy en mi pick Estoy en mi pick Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna de estas gente escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo llevé pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuelas Sigan en la fila, nadie son escuelas Chequy morena, chequy Chequy morena, eh Baboni se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Yo pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde chamaquito Sabes cómo somos Nunca pido tenky Yo soy Coco, usted de baking Busca el team Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón Y voy a seguirle en mi pick Cabrón Soy un rey, campeón Busca el team Estoy en mi pick Y voy a seguirle en mi pick Mírame ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Nah, nah Cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? Ay, ay Ay Ni voy a frontear la de ripy, cabrón Pa' que diga que este pick Eh, eh, esto es Bad, baby, baby Quizá fui muy ignorante Hay cosas que no sabemos Quizá no puse de mi parte No Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Oh, oh, oh Vamos y siquiera nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones Yo no fui una mala vuelve Si a la felicidad le tienes ganas Ellos son el cabello negro Y yo soy la cana Es que tú no cambias Te quito el panty Y te pones mi suéter champion Siempre que estás borracha Tú me llamas Y pasas las notas en mi cama No Baby No debía acusarme contigo Pero no Si te atraparon Moléstate Pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Yeah, 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 yeah Baby te extraño todos los días Hey Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba Tú lo prendía Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito de los jebos te espante No sé si fue La distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver Quizás necesita espacio Hoy ir más despacio Hoy aprendí para fumar Me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amos Si tú me amas Y yo te amo Mal, mal Yo sé que a veces peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Y no sé Por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Vamos